¡Gracias por ver el video! Y a mí me encanta ser entrevistado por alguien tan agradable y tan simpático como lo eres tú. Bueno, Javier, fíjate que estamos aquí en OJ, que habrás trabajado mucho este verano, porque tú ya es que no paras, tú eres imparable. Y hace ya, ¿cuánto? ¿27? ¿30 años? ¿Cuánto llevas con la música? Pues mira, llevo 34 años, 34 años. Y afortunadamente puedo decir que este, si no me equivoco, este hace mi concierto número 72 de este año, lo cual es una auténtica maravilla, es una burrada en los tiempos que corren. ¿Cómo has hecho mantenerte tantos años en Candelero como lo has hecho? Bueno, yo creo que he sabido reciclarme y luego también he sabido trabajar en muchos formatos, adecuarme un poco a tocar en sitios más pequeños. No solo tocar con danza invisible, sino cambiar también a formato individual, a veces con banda completa, como va a ser el caso esta noche, a veces en acústico. También me he sabido incorporar con proyectos propios. O sea, en realidad, básicamente lo que soy es un obrero, un currante de la música. Y lo digo de sí, vamos, lo digo con toda la alegría y el orgullo del mundo, porque creo que no hay mayor placer que trabajar, y trabajar duro en el trabajo que a ti te gusta. Hablando de trabajo, hablando de tus trabajos recientes y de tus proyectos de futuro también, de amar a lo que te sientes. Mira, este año saqué, me parece que fue en febrero, el último disco que he publicado, que ha sido el cuarto en solitario, que se llama Barrio a la Paz Actos 2 y 3, que la verdad que me ha funcionado muy bien, porque lo autoedité y he conseguido vender toda la tirada, estoy muy satisfecho porque he conseguido que el disco funcione a nuestro nivel, ¿no? Y luego para el año que viene, creo que por primera vez no voy a publicar discos en mucho tiempo, porque he trabajado de una manera brutal. Desde el año 2000 hasta esta fecha, mi ritmo de trabajo es tan vertiginoso que me da la sensación a veces de que corro más de lo que la gente tiene necesidad. Entonces, para el año que viene va a ser el año, el que aproximadamente en marzo, hagamos un concierto especial conmemorativo Danza Invisible, que nos unimos para este evento y haremos el 35 aniversario del grupo. Y luego por lo demás voy a seguir tocando con todos, con Danza Invisible, sin ellos, y ya seguro que se me ocurre alguna cosa. ¿Qué supone para ti actuar aquí en tu tierra en Andalucía, en Ojeo, que tú eres de Malga, ¿no? Pero has viajado mucho y hoy aquí en Ojeo, ¿qué supone para ti que te llamen aquí, en la tierra, en Andalucía? Pues mira, me hacía ilusión porque solo conozco a Ojeo como visitante. Estuve hace como unos 15 años aproximadamente. Me pareció un pueblo, bueno, con lo que es, un pueblo maravilloso, muy bonito, ¿no? Y es precisamente de los pocos pueblos así, digamos, significativos de la provincia de Málaga en los que jamás se había tocado nunca. Parece que así, como importante, de tamaño así, Ojeo, Gaussín y poco más, ¿no? Y la verdad que me hacía muchísima ilusión, ¿no? Y la verdad que espero que dentro de poco, pues, la gente disfrute, que yo consiga contagiarle las ganas que tengo, ¿no? Una hora intensa de música, desde que las artistas... Vamos, vamos, vamos a tocar más, una hora y media, una hora y cuarenta, lo que haga falta. ¿Un temita especial que vas a dedicar a Ojeo? Pues no le había pensado, pero el concierto entero está dedicado a la localidad, la verdad. Claro que sí. Espero que te vea mucho, ¿eh? También, todavía no termina el año. Espero que nos veamos mucho, en ocasiones tan bonitas. Lo mismo digo, además, me encanta tocar por esta zona, yo soy feliz. Tocando por aquí, vamos, es que es mi tierra. Yo soy natural de Málaga capital, pero siento todas estas poblaciones como mías, todas. Eres un gran artista, te admiro, de verdad, por tu trabajo y te deseo muchísimos más éxitos de los que tienes. Mucho más. Pues nada, un beso gigante y siempre con vosotros. Gracias. Bueno, hablamos con uno de los ciudadanos de aquí de Ojeo, un ojeneto, ¿no? Por supuesto. ¿Cómo te llamas? Pedro Jesús Márquez. Soy Pedro Jesús, ¿qué te parece esta feria 2016? La mejor de España. Pero esta noche va a actuar Javier Ojeda, ¿lo conocía, lo había escuchado antes? No, no, no tengo la oportunidad de, porque no soy musiquero, si me entiendes, soy más de flamenquillo y de, así me entiendes, pero vamos. ¿Cantas también o se te da también un poquito el cante? No, no, canto cuando estoy en la mía, con lo que a este sí, pero después no. ¿Pero qué te gusta más de la feria este año? ¿Qué es lo que más te ha gustado? Lo que más me gusta es el día. La cervecita, las tapitas, el baile, todo. Ahí está, mi señora, mi viriña, todo. La mejor feria es la dojen, y después la de Monda, porque yo soy de Monda, cojones. Bueno, tú bailas también, ¿te gusta bailar? Ah, bueno, que me gusta bailar, me he hartado. Mañana yo no sé cómo voy a vender los pollos. Bueno, mañana queda, mañana feria, además como el miércoles no se trabaja. Tengo que trabajar. Ah, ya pones tu tienda, a ver, dime cuál está. Ultramarino es la mondeña, donde manda más la clientela que la dueña. No, 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 ni todo, eh. Pues nada, iremos ahí a la tienda mañana. Escucha, pero la feria de Monda es muy bonita, pero la dojen, la mejor, porque yo la vivo, porque la dojen a la de Monda no puedo. Pero la dojen es la mejor. La verdad que es preciosa, ¿verdad? Por supuesto. Bueno, pues muchas gracias, que sigas divirtiéndote y pasándote lo bien. Por nada, igualmente. Hasta luego. Que siguen ustedes. Gracias. Bueno, tenemos un seguidor de los programas de televisión de M-25, que nos ve siempre, ¿no? Hola, sí, siempre le vemos el programa, y nos encanta siempre verlo. ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Luca. ¿Y de dónde eres, Luca? De Francia, pero llevo ya 25 años aquí en Oren. Y bueno, esto de la castaña viene muy bien, porque hace hoy esta noche un poquito de fresco, y nos calienta un poquito la castañita, ¿no? Claro, de la época, ¿no? Hombre, estamos esperando todavía que llueve un poquito lo que espera todo el mundo, pero siempre estamos aquí cada año en la feria de Oren con la castaña, que hay castaña que está muy buena. ¿Esta castaña de dónde viene? Viene de Igualera, de la Sierra de Ronda, autóctona ahí mismo de Andalucía. Hay castaña buena ahí. Hay castaña buena, mírala. Mírala cómo está. Mira esta castanita. Mira castanita. Milonga. Y preparada para ver el concierto, ¿no? Ahí, para ver el concierto, para pasarlo a gusto aquí en Oren, como cada año. Gracias. Muchas gracias a ustedes. A ver, ahora quizás no. ¡Gracias! 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 Bueno, de Santo Domingo, que han venido a pasar una feria divina, ¿qué tal vives aquí? Sí, estupendamente, sí, yo soy Omara. ¿Y te vives aquí en Ojen? Hace 11 años. ¿Te gusta este poder de Ojen? Me encanta, me encanta. ¿Y la feria que te está pareciendo? Estupendamente, estupendamente. ¿Te ha pasado unos años? Sí, sí. Y hoy, a la verdad, en este año, súper guay, porque hemos tenido a Carmen Lomana, que eso es ya espectacular. Aquí estamos muy bien, muy bien. ¿Y el concierto de Javier Ojenas te gusta también? Estupendamente. ¿La conocías? Sí. Bueno, lo he visto por la televisión y tal, pero muy bien. Hoy hay que disfrutarlo, ¿no? Que lo pases bien. Sí, muy bien. Muchas gracias. Sí. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Veamos. Buenas noches. ¡Bueno! que no acabe la fiesta, que no acabe la noche. Quiero jugar en un bar de tequila, que borracharme en un río de ron. Sea lo que sea, como fuera de casa, no se esté en ningún sitio. Por un poquito de cariño y menta, un guiñón de pimienta, que aquí no va, aquí no va, aquí no va. Buenas noches, nombre Villa de Opey. Hoy en el jamadero ponga otro chupito, que hoy estoy tonero, vengo tropical, y tengo una especie de cosas borrando, que hace que mi cuerpo quiera bailar. Quiero olvidar los problemas en la luta hipoteca, desde atrás del coche. Quiero perderme en el juego, no olvidarme en su pedo, sin la vida de todo. Quiero jugar en un bar de tequila, por borracharme en un río de ron. Sea lo que sea, que esto tiene fuerza, porque no alcanza contigo. Puede un poquito de cariño y menta, un guiñón de pimienta, y aquí te va a quitar, va a quitar, va a quitar, va a quitar, Tropicano. Fly, fly. Te voy a dar, te voy a dar, te voy a dar, te voy a dar, de la pongo a otro chupito, de la pongo tropical. Te voy a dar, te voy a dar, te voy a dar, te voy a dar, candela, pongo un chupito, candela de la buena, te voy a dar, 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 candela, candela de la buena. Todo el mundo viene a la audiencia, y y y y y y por Hoy canta madero, pongo a un chupito, que hoy estoy dorero, vengo tropical Invento un estel, tiene cosas por dentro, que hacen que mi cuerpo quiera bailar Muchas gracias a todos y quería dar disculpas por la pequeña demora que hemos tenido Y ha sido un día, la verdad, para nosotros un tanto especial No ha ocurrido muchas circunstancias Pero aquí estamos, les prometemos que vamos a hacer disfrutar, pero a rabiar Y vamos a dejar, vamos a poner toda la cara en el asador Y os vais a enterar que nosotros hemos estado tocando aquí Y lo vais a recordar Porque tengo esa cara y tengo esa insuición, y lo vamos a hacer ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! En mi pueblo me tiene trabajo la gente con el trabajo que yo tengo con quererte En mi pueblo me tiene trabajo la gente con el trabajo que yo tengo con quererte Y es que no solo para la gente soy yo, porque es que no se lo van con el amor Dirás al amor de frente a su doyón, porque es que no se lo van con el amor Esta no es una vida grisoscura, es una vida grisoscura, no es una vida grisoscura Yo conozco así de azoa y a mi enlajo, recorriendo tu piel de arriba abajo Conreciéndote como en los atajos, que trabajo en tu enamorado Que trabajo en tu enamorado Que trabajo en tu enamorado Y es que tengo que quitarme tanto de nieve, traigo un gusto en peligro por el fuego Y es que tengo que quitarme tanto de nieve, traigo un gusto en peligro por el fuego Esto no es una vida descuidada, es una vida de lo más sacrificada Con un perfecto equilibrio alimentario, que cura bien a temoritos policiales, con chacamba y nada de gimnasio Con un perfecto equilibrio alimentario, que trabajo en tu enamorado Que trabajo en tu enamorado Que trabajo en tu enamorado En mi pueblo me dice bajo la carne, con el trabajo que yo tengo a confinarte En mi pueblo me dice bajo la tiende, con el trabajo que yo tengo a confinarte Y si encima tengo que romper el hielo, me rompo ese peligro con el fuego Y si encima tengo que romper el hielo, me va a conflucar el hielo con el fuego Esto no es una vida gris oscura, es una vida dedicada a la aventura Yo conozco a sitios nuevos, yo viajo, recorriendo tu vientre arriba abajo Conocemos la trupa para estar lejos, ¿qué trabajo es? Enamorado 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 Se me acusa de pago públicamente Se me acusa de pago públicamente Podéis caer este coro, es más, lo tendría muy bien Y señoras y caballeros Se me acusa de pago públicamente Quisiera presentar a la producenita que se me barba la pimienta Se me acusa de pago públicamente 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 Enamorado Se me acusa de pago públicamente 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 Sí, con el camino del apasionado. Sí, con el camino del apasionado, que me lanzo indecidiva y gran serán. Eres nuestra humanidad, que os ha creado todo lo que veo en mis ojos, y me lloro más allá. Sí, con el camino del apasionado, que sin la vida sentiré. Acostando al movimiento siempre ganaré. Tengo ganas, tengo voluntad para correr. Busco el aire fresco para respirar. Busco cada cosa en prueba, me hace buscar más. Voy a seguir apasionado, porque así mi vida sabía más. Voy a seguir apasionado, porque así mi vida sabía más. Voy a seguir apasionado, porque así mi vida sabía más. Voy a seguir apasionado, porque así mi vida sabía más. No me rendiré apasionado, por la vida quiero proseguir No me rendiré apasionado, por la vida quiero proseguir No me rendiré apasionado, por la vida quiero proseguir Sigo el camino del apasionado, por la vida quiero proseguir Sigo el camino del apasionado, por la vida quiero proseguir Sigo el camino del apasionado, por la vida quiero proseguir Sigo el camino del apasionado, por la vida quiero proseguir Sigo el camino del apasionado, por la vida quiero proseguir Sigo el camino del apasionado, por la vida quiero proseguir Sigo el camino del apasionado, por la vida quiero proseguir Sigo el camino del apasionado, por la vida quiero proseguir Sigo el camino del apasionado, por la vida quiero proseguir Sigo el camino del apasionado, por la vida quiero proseguir Hoy quiero proseguir Sigo el camino del apasionado, por la vida quiero proseguir Sigo el camino del apasionado, por la vida quiero exactamente lo Watsoncia Estrecha, tantas manos que abrazar, tantas cosas que impactar, es hora de rezar. Siempre está la vista, es una nueva y va a pasar, tantas manos que estrechar, es una nueva y va a pasar, tantas manos que estrechar, cada mañana al salir al sol. Quema el traje en la corbata, fúbate la documentación, hoy me siento como si fuera un niño, cada mañana al salir al sol, sal a la puerta a la terriza, sin mirar a más, tantas manos que estrechar, tantos manos que abrazar, tantas cosas que impactar, es hora de rezar. Sigo en esta vista, es una nueva y va a pasar, tantas manos que impactar, es hora de rezar. Sigo en esta vista, es una nueva y va a pasar, tantas cosas que impactar, es hora de rezar. Sigo en esta vista, es una nueva y va a pasar, tantas cosas que impactar, es hora de rezar. Yo, esta ciudad, es extraordinariamente profética, porque habla de los problemas de incomunicación. desgraciadamente este país tan bonito que se llama España adolece de eso de problemas de incomunicación y no lo dice no por la crisis del SOE ni por la crisis de las elecciones sino sencillamente porque desgraciadamente porque tenemos siempre que estar todos nosotros abocados a la pelea, a la bronca a uno no le preocupa tanto la bronca en calle Ferraz sino la multitud que se agolpa alrededor para gritarle a la gente chorizo chorizo mancante ¿qué hace que la gente se vaya y que desahogue su ira públicamente? ¿no sería más lógico observar todo ese movimiento desde su casita sin molestar al personal? y dejando que fluya el pensamiento y que uno piense la opinión que deba tener en cualquier institución esto habla de una canción habla de un divorcio y es un tema que surge a partir de una peripecia real de un gran amigo vivo he besado tanto el suelo en esas fechas desde la mañana fecha del juicio final que lo he hecho a poco pecho porque nunca te he mentido cualquier otro habría podido si estuviera en mi lugar es simplemente que ya estoy harto de ser el santo de este sufricio tanto me aburre este triste juego del diálogo y todo lo he perdido miro la calle que estoy bajando y no recuerdo porque he subido y pienso como como he podido tener de compasión tanto, cuanto, cuanto si la desprecio ya te he dado tanto, tanto cuanto, cuanto, cuanto estoy cansado de escuchar tu llanto cuanto, cuanto, cuanto estoy harto de escuchar tu llanto ay, cuanto cuanto, cuanto toda la vida por delante el día que finiremos por fin el sabote he besado he besado dando el cielo de tus sospechas que esperaba ya la fecha de un feicio final que no he hecho por provecho porque nunca te he mentido cualquier otro habría podido si estuviera en mi lugar simplemente ya estoy lleno de ser el santo de este suplicio cuando me aburra este triste juego que en grado que en grado lo fue perdido miro la calle que estoy imaginando y no recuerdo por qué he subido y pienso como como he podido de tener de compasión de ser el santo ay, cuanto cuanto, 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 cuanto si con el especio ya te has dado tanto, tanto cuanto ya estoy cansado de escuchar tu llanto no sabes cuánto cuanto, cuanto, cuanto amor sincero no es el amor de ser el santo cuanto, cuanto, cuanto amor que pides un amor barato tan barato como que es el santo en grado como que es el santo en grado cuanto, cuanto, cuanto cuanto, cuanto estoy cansado de escuchar tu llanto cuanto, cuanto, cuanto cuanto y cuando vende ya me estoy marchando es simplemente que ya estoy en grado y cuando me aburra este triste pulgón y pienso como como he podido de tener de compasión la canción que habla El eterno regreso en estos casos hacia las costas de Málaga Café y Tandado cerrando el bar llegó la hora de volar la carretera del porvenir no existe sin ti sé que más una el sabor de esta ansiedad que es la fe dentro me importa la vida es corta mi mala y me espera sobrevarte tengo tanta hombre de ti toda sed que es social igual sin ti y me importa después me llevas de amar y te he hecho para mí de chupir golpe tan cristal de las ciudades que te guardas el con que baila y te he hecho no y te he hecho para mí y me he hecho tan diferente lo que tú me entregas tan adictivo el menú de tu piel Tantas cosas hay que te quiero un poco dar Si me ocurre de empezar Tengo tanta nombre de ti Que te amo dejar Nada sé que sabiar igual sé de ti Y me importa el esfuerzo Que si eres de amanecer Solo para mí La 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 Chico La 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 El cielo alivio al despertar Mis que te sueñan morderte al fin Mientras Raichel se da el fe Tras de sus capas todo el día de sonreír Y son tus pensos en frutas del mar Que en esta tierra aparecen redime Voy a comer tu corazón Te mostré bastar a los labios Y todo el horizonte Nos acerca a todos los dos A Tengo tanta ranked층 Y todo ser castro Equipo ser nahi procent Tengoault Es mordes employees Y seme es te amo Devil Exos Solo para mí La 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 la... La 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 la... La 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 la... La la la... La 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 la... La 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 la... Hey, calla un nombre de ti, y la notación que sabía el presente y por tanto es más de esta vacía, de eso para mí. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Muchas gracias He confesado una cosa, estimadísimo público de Ojen Ojeneto, ¿lo llamáis, no? Complicado, no tenía ni idea No tenía ni idea, ¿eh? No, no, me lo han dicho, me lo han dicho Me lo han dicho, pero vamos Les preocuparon, mi apellido es Ojeneto Este es lo que he escuchado cualquier barbaridad Cuando era pequeñito Me hacía ilusión especial tocar aquí Porque mientras me voy haciendo más mayor Me voy haciendo también más maliático Y me gusta tocar en localidades En las que no hayan tocado Este es el caso Nunca he tocado en 34 años de carrera No he tocado en José Parece mentira Todavía no empezamos público porque Tengo ganas de involucrar a toda la audiencia En nuestra película Insisto Conocí a Ojeneto hace aproximadamente 14 o 15 años Pero vine de visitante Porque esta es una localidad Un pueblo digno de visitar Sin duda alguna Y cuando me dijeron, Javier Vas a tocar en Ojean Dice ¡Yeehuuu! ¡Come on! Una nueva localidad para apuntar en mi agenda Señorías de Ojeneto Porque he tocado aproximadamente En unas 700 localidades distintas Y esta puede ser en el número 702 o en el número 703 En mi mapa de TripAdvisor Ojean Oju para al lugar Vista descatadísimo Cantemos ahora A lugar para bailar con serena No hay de dudar No hay de dudar No hay de dudar Siento más contigo No hay de dudar No hay de dudar No hay de dudar Está cerca de ti Aquí, que sonrera de cotón, la tierra del amor, ya monedas la flor. Un país se olvida, donde la miel se agarrará un sol, entre las olas del mar, y yo enamorándonos. En el coco, la vayna, con su arena, permuda, para las manos, y para las manos, y para las manos. No quiero verte, me como, con el cariño, que diciéndonos que va en corazón. Allá en el coco. Solo sé de amar, la verbena que me da, mis labios de sal son las que quiero dar a amar. No quiero verte, me como, con el cariño, que me da, mis labios de sal, me da, mis labios de sal, me da, mis labios de sal, me da, mis labios de sal. No quiero verte, me da, mis labios de sal, me da, mis labios de sal, me da, mis labios de sal, me da, mis labios de sal. No quiero verte, me da, mis labios de sal, me da, mis labios de sal, me da, mis labios de sal, me da, mis labios de sal. No quiero verte, me da, mis labios de sal, me da, mis labios de sal, me da, mis labios de sal, me da, mis labios de sal. No quiero verte, me da, mis labios de sal, me da, mis labios de sal, me da, mis labios de sal, me da, mis labios de sal. viviéndonos que nos vaya el corazón allá hay culpado con su alma pero a las damas nada sin paz retomarse conmigo quiero perder el calor volcarte a miña viviéndonos que nos vaya perder el corazón conmigo allá hay culpado Es el último singlet que hemos traído de nuestro disco maldeciente Barrio Lopal Santos 2 y 3 como veis un disco con el absoluto espíritu positivista pero antes quisiera antes de seguir con la segunda parte del show quisiera presentar a los músicos esta super star band empezando por el profesor Dani Foggy Lozano Daniel Lozano Foggy Daly se quedan chocitas son estas chocitas y y conmigo y y y y y y y y ¿Por qué será que todos guardan cosas muy duras que nadie puede decir? Y van todos caminando como en una procesión de gente tan moda que no tiene el corazón ¿Por qué será que me gusta la noche? ¿Por qué todo el que quiera es un padre para mí? Que el día de hoy me ha decidido y que te enseña a vivir lo que millones te se deben a decir Que se te va a pasar el tiempo y que la vida se te va Solo te pido que te vuelvas de verdad y que el silencio se convierta en carnaval ¿Por qué será que me gustas el tiempo? Es el miedo que se para frente a ti Si te ahorca la memoria no te dejes arrastrar Vamos afuera que mis amigos se van ¿Por qué será que te quedas adentro? No te quedas que aquí amaras carnaval Carnaval toda la vida y yo una noche junto a ti Si no hay ganarme se nos da el corazón Carnaval toda la vida y yo una noche junto a ti Si no hay ganarme se nos da el corazón Carnaval toda la vida y yo una noche junto a ti Solo te pido que te vuelvas de verdad y que el silencio se convierta en carnaval La, 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 la Carnaval La 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 Carlos Velazquez a quien nos ve Míticos pueblos del Agua y Liente Section 2 también nos va a ser Zela, o no? Que se te va pasando el tiempo Y que la vida se te va Solo te pido que te vuelvas en verdad Y que el silencio se convierta en calmar Que se te va pasando el tiempo ¡Vaya mujer! ¿No ves que la vida se te va? Solo te pido que te vuelvas en verdad Y que el silencio se convierta en calmar Que se te va pasando el tiempo Solo te pido que te vuelvas en verdad Y que el silencio se convierta en calmar Solo te pido que te vuelvas en verdad Y que el silencio se convierta en calmar ¡Cárnaval! ¡Cárnaval! Gracias, público Estamos deliberando Disculpadme este momento aquí de imprecisión Estamos deliberando acerca de que canse de tocar Vamos a dar una canción antigua Para que veáis cómo ha cambiado ¿Cómo ha cambiado esta personilla que está aquí presente? Y que no para de deambular por el escenario Esta la canté cuando tenía dieciocho añitos En aquel mil novencierto... Bueno, ya lo digo nadie, ¿vale? Cuando tenía dieciocho años, ¿vale? Le publicamos el primer disco de danza visible Que se llama Constanto Interior Al amanecer, en una versión un poquito renovada y distinta En el que se va a lucir mi compañero Agustín Sánchez Y de rinda estiloso y guapetón ¿Por qué no decirlo? Y de rinda estiloso y guapetón Si hay razón en tu tristeza No se esperes más La verdad es que la luz existe Existe y sigue atrás En tu poder está la solución Sin parparas Sin parparas Sin parparas Al amanecer Despiértate Esparante Imaginario Y existe Esparante Demuestra si quieres que hacerlo, tú eres el cincuadero En tu poder estar, si quieres amar Si tú haces como yo, el amanecer Es mi alma diva, mi nación, mi libertad La emoción te lleva a ti, y si eres tu poder La verdad es que existe, existe y sin llegar Ahora tú vas como yo, el amanecer Ahora vas, el amanecer Ahora vas, el amanecer Ahora vas como yo, el amanecer La emoción te lleva a ti, y si eres tu poder La emoción te lleva a ti, y si eres tu poder La emoción te lleva a ti, y si eres tu poder La emoción te lleva a ti, y si eres tu poder Voy a esperar a que mi compañera Luisín Sánchez a fines porque vamos a hacer una interpretación bien sentida y bien bonita Tengo que decir que estoy muy orgulloso de haber creado un equipo muchas cosas que son importantes en la música pero un proyecto el solista no persiste si ya está bien rodeado bien asesorado y si no coge la música vale cualquier proyecto realmente cualquier empresa en este caso yo a lo largo de este año he tenido la suerte de contar con un montón de músicos y dependiendo de su disponibilidad he ido formando una banda u otra pero he conseguido un milagro no se ha resentido la calidad de los conciertos porque afortunadamente todas las que he tentado conmigo son mis colegas y a todos me gustan mucho eso sí que ya es un poco más incomprensible en la música que yo hago en este caso en este caso nuestro guitarrista Miguel Paredes no ha podido venir hoy porque bueno porque falleció su mamá hace un par de días y nosotros le queremos dedicar este concierto a él pero está sustituyendo al extraordinario Agustín Sánchez que es igual de bueno que él y que está haciendo aquí su papel de una manera extraordinaria que es la canción dedicada a Miguel Paredes si alguien lo firma por favor que me escuche para que no más se lo enviemos vale que va a ser más bonita esta no puede ser no más que una misión quisiera fuera una declaración de amor romántica sin reparar en forma estable que ponga un crema que siendo amada agrada de Dios te amo te amo te amo eternamente te amo si me falteras no voy a morir si eres de morir quiero que sea contigo Mi soledad se siente acompañada Por eso a veces sé que necesito Tu mano Tu mano Eternamente Tu mano Cuando te vi se vi aquel desierto Este temor de ayer me ha descubierto Tú me desnudas por siete razones Y abres el pecho siempre que me colpas De amores De amores De amores Eternamente de amores Si alguna vez me siento derrotado Que no fui a ver el sol cada mañana Es que no creo que mi ansiedad Y con tu cara te digo en la mente Yolanda 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 Eternamente Yolanda 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 a continuación de esta pieza estimadísimo público que os apetece escuchar tenéis alguna petición que podamos satisfacer os tomo lo que a mí me parezca no, ya está quiere ser una de ese tipo pero he cambiado de opinión absolutamente bien y así como he cambiado de opinión súbitamente a ver es porque porque hace relativamente poco tiempo un conocido mío me dijo tengo que hacer algo con esta canción y porque considero que esta es una canción de las más felices y de las más happy que eran los últimos años es porque creo que aunque no lo conozcáis os va a encantar creo que es un temazo y es una canción que habla de nuestra filosofía actual exprimir la vida como si fuese una naranja como si fuese un limón como si fuese una lima o como si fuese cualquier cosa para traerle todo su jugo y por supuesto disfrutar y cuando llegue la hora final abrir la ventana para ver de cerca todo el panorama y tomar baños de sol baños de sol baños de sol baila conmigo si Dios quisiera un día que acabo volando baila conmigo y díselo igual que un gorrión baila conmigo en un lugar escondido ay, 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 baila conmigo como se baila la tribu baila, 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 baila conmigo en un lugar escondido ay, ay, si Dios quisiera buen día ser el siguiente y cuando llueva y se moque el cari ay, 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 el pobre conmigo y cuando llueva y se moque el cari tocaré la tierra y tomar baños de sol baños de sol baños de sol sol y si Dios quisiera buen día acabo un orejo y que pido llegue la hora final abriré la ventana baila conmigo para buscar todo el valor y tomar baños de sol baños de sol baños de sol baños de sol baila conmigo No vas a bailar la tribu Baila, baila, baila conmigo En los lugares gorditos Baila, baila conmigo No vas a bailar la tribu Baila, baila, baila contigo En los lugares gorditos Baila, baila, baila Por favor, ¿podría usted, señorita, lindísima, ponerme una copita de whisky, por ejemplo? Fly, fly Ritmo, ritmo, para que esta copa de la deliciosa Satisfa con mi ansia ¡Vamos, ensalada de mango! ¡Un besito! ¡Ensalada de mango! ¡Vamos! ¡Ensalada de mango, audiencia! ¡La más opereza deliciosa, camarera! ¡Y ha conseguido satisfacer mis ansias más ocultas! ¡Y ha conseguido disfrutar! ¡Anjala de mango, audiencia! ¡Baila! ¡Conmigo! ¡Porque se baila la tribu! ¡Ana, na, 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 na! ¡Baila! ¡Baila conmigo! ¡En los lugares sonidos! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Salud! 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 For all the speaking in English audience, we're gonna play now a song that's originally in English. In English it was... Tear drops in the dance hall. Remains me, baby, help you. I break down and cry. The next time I'll be true, yeah. But we're going to do it in Spanish because to sing in English... No, you know, it's good. Be careful, eh? It's more, I'm trying to say to all the people that fortunately, all the soles are the pioneros in the domain of the languages. It's good. Here we go. Habíamos hablado in English. Habíamos llegado estos pobres turistas que llegaban desde los años 60. Habíamos manejado. Afortunadamente. Y dicho todo esto, tenemos también una gran virtud y es que hemos estado escuchando música de baile, música negra desde que éramos pequeñitos. Y está metido en nuestro aire. Por eso, yo siempre digo que los malagueños y los costasoleños somos los negros de España. sin los en inglés, la misma en español. Vamos. ¡Bambi! ¡Bambi! Sin los en inglés, la misma en español. Vamos. Y después se despide, yo me acuerdo de ti, esa paz se me hace el agua Y no sé cómo fingir, siento que te he sentido Que tarde no te vas a fin, pero lo tengo te detido El calcio es que debes de ti, debes de ti Cuando la gente bailará, yo me acuerdo de ti No es solo si me ha tocado en agua y no sé cómo fingir Ne dice que a pesar de pasar con la costa de ti, debí, debí Y la música no suena igual si tú no estás aquí No hay nadie que me haga sentir lo que tú has de ti No hay nadie que me haga sentir lo que tú has de ti La música no me llega, si no te veo venir, me siento que te he sentido No hay nadie que me haga sentir lo que tú has de ti Cuando la gente baila, yo me acuerdo de ti Yo conseguí hacer agua y no sé cómo fingir No hay nadie que me haga sentir lo que tú has de ti No hay nadie que me haga sentir lo que tú has de ti No hay nadie que me haga sentir lo que tú has de ti No hay nadie que me haga sentir lo que tú has de ti No hay nadie que me haga sentir lo que tú has de ti Y la música no suena igual si tú no estás aquí No hay nadie que me haga sentir lo que tú has de ti ¡Sí! 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 Millón de gracias, Saludia Y, por cierto, millón de gracias a las fuerzas operativas de la policía de OJé ¿Os apetece un club de alcohol, pero de manera...? No, pero vamos a cambiarla, vamos a cambiarla, porque las cosas vacilonas no molan, de verdad. Vamos a ofrecer el club de alcohol, pero una versión nueva, radiante y renovada, como mi extraño corte de peta. ¿Ok? Se me ha quedado ya huevada. Dejate a otro que puede, que cabrón. Club de alcohol, turismo, ¿están escuchando ti? Y a Johanny Sol, de verdad, ¿están escuchando bien? ¡Ya ven! Guar�ine Díaz Solo es mi lujo y el amor Un país apregando, resistirá, no te queda por la voluntad De ti desgada, solo con Dios te quiero fluir Lígida sobre ti está, no sabe el vida Se arriba se ahoga en el amor El lleno funde cualquier inquietud Yo lo aguante su ti De ti desgada, solo con Dios te quiero fluir Ahora quisiera para el público que comience ya este song Yo lo aguante su ti desgada pero tiene muchos grupos Yo lo aguante su ti desgada, solo con Dios te quiero fluir Ya está bien, Dios puta ¡Oh, puta! ¡Eso sería para tener recursos, señor y barrio! ¡Oh, puta! ¡Frecuéntanos! ¡No os debes visitar! ¡Frecuéntanos y luego asóciate! ¡Olvídate! ¡No más de algo de mis inventos! ¡Somos el club del alcohol! ¡Sí, sí, qué tal! ¡Sí, sí, qué tal! ¡Oh, puta! ¡Sí! ¡Sí, sí, qué tal! ¡Sí, sí, qué tal! ¡Sí, sí, qué tal! ¡Sí, sí, qué tal! ¡Oh, puta! ¡Gracias! 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 Quería darle las gracias a nuestro amigo Pedro Gutiérrez, el responsable de este equipo de sendidos que está aquí saliendo extraordinariamente. Porque es un gran tipo. ¡Gracias! Profesional se le presupone, pero aparte gran tipo, lo decimos todos nosotros. ¡Gracias, Pedro! ¡Gracias! 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 Poco a poco me estamos metiendo en nuestra película de mente, y eso es algo que me encanta. ¡Gracias! 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 Por ahí se escapa, por ahí se pierde, por ese camino nunca vuelve, si no me caerá desaparece, por ahí se me va el amor, por ahí se va el amor, por ahí se va el amor. Si te das miedo a quien doy el amor que en ti no hace yo de la habitación No oírte extraer, no oír tu voz, si alcanzas a entender la respiración Si estoy con tejos, vuelvo al desierto y siento tu aliento como si fuera viento Por allí se escapa, por allí se pierde, por allí el camino de que nunca vuelve Si ahora caerás a aparecer, por allí se va el amor Por allí se va el amor, por allí se va el amor Si siento amargo mi parada, por esos besos que te quise dar Si de lo que quiero estoy seguro, mejor es no pensar en el futuro Por allí se va el amor, por allí se va el amor Por allí se escapa, por allí se pierde, por ese camino de que nunca vuelve Si ahora caerás a aparecer, por allí se va el amor Si ahora caerás a aparecer, por allí se va el amor Y ahora se acerque, si me diste tú, pero no me desespero Caigo en la cuenta de que no te quiero, ¡vamos allá! Por ahí se estrapa, por ahí se pierde, por ese camino de que nunca vuelve Si no me caerá esa pared, por ahí se va el amor Por ahí se va el amor, por ahí se va el amor Si siento amargo ni para nada, por esos besos que te quise dar Si de lo que quiero no estoy seguro, mejor es no pensar en el futuro Por ahí se va el amor, por ahí se va el amor Gracias Alicia, muchísimas gracias La guitarra en el bajo, ¡vamos allá! Por ahí se estrapa, por ahí se pierde, por ese camino de que nunca vuelve Si no me caerá esa pared, por ahí se va el amor Por ahí se va el amor Por ahí se va el amor Por ahí se va, por ahí se va el amor Muy sinceramente agradecido a todos vosotros, un millón de gracias Espero que con que hemos empezado un poquito retrasados Espero que la recompensa haya sido buena Que hayas disfrutado nuestro contiento Como veis No lo puedo hacer mejor que ahora, pero las ganas siempre están ahí Y yo siempre tengo ganas Siempre tengo muchas ganas de agradar Tenía ganas de agradar Si ya tengo muchas ganas de agradar Si ya estoy buscando, yo espero a favor, dale abrazo ¡Gracias! Sería un placer, porque nada me gusta más que tú, mojada y piñón. Bésame con franas y que sarten es como comer a frutitas de maní. Un corazón de melón, pero en salida del mar, el negro de un vequilloso, tus ojos en su punto de estar. Un sabor de amor, color de hambre, si no estás, mi amor, bueno que sé. Un corazón de melón, pero en salida del mar, el negro de un vequilloso, tus ojos en su punto de estar. Labios de fresa, sabor de amor, culpa de la fruta de la pasión. Labios de fresa, sabor de amor, un pan de la fruta de la pasión Labios de fresa, sabor de amor, un pan de la fruta de la pasión Es el sabor de tu amor Todo me sabe a ti, comerte sería un placer Porque nada me gustabas que tú, boca de piñón Eso me conviene, sí, me siente que es como comer Trabajas en agosto, lluvas en abril Sabor de amor, es como alemán El dedo cotón, un girador para dar sabor de amor Cantemos ahora ya Labios de fresa, sabor de amor, un pan de la fruta de la pasión Labios de fresa, sabor de amor, un pan de la fruta de la pasión Labios de fresa, sabor de amor, un pan de la fruta de la pasión Una noche inolvidable Para toda la que te lo querés Y nos encanta que estéis aquí Hablando, bailando, vibrando Con ese espíritu tan singular También quiero decir Que ha sido una absoluta contar a contar Con la colaboración de toda la gente del pueblo Extraordinarias fuerzas operativas De la policía de UG Por supuesto, ese pedazo de crack que viene por Alfonso Y también nos encanta ver caras conocidas entre el público Las habituales en esta zona Ahí están, Eva y Esteban Y estas dos chicas tan simpáticas cuyo nombre les conozco Pero a las cuales subimos las últimas pasiones, ¿verdad? ¿Dónde fue? ¡Ah, ya! Era en el concierto de COVID Que cantábamos ahora La, la, la La, 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 la Gracias, Oje Gracias, Oje ¡Vamos! Gracias, Oje Gracias, Oje Gracias, Oje Gracias, Oje Vosotros cantáis Gracias, Oje Gracias, Oje Vamos a hacer lo mejor de vosotros Vosotros cantamos Gracias, Oje A nosotros nos toca, a vosotros sí, ¿de qué demonios? Gracias, ok Pero vosotros cantáis esto Y nosotros Gracias, ok Fruta de la pasión Vosotros Y nosotros Gracias, ok 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 ¡Suscríbete al canal! 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 integrado pues si la verdad que hace un corte impresionante donde él se ha entregado muchísimo ha bajado abajo a la plaza bailando con la gente cantando la verdad que ha estado genial genial concierto pero como aquí en ojen no lo había visto nunca yo creo que se ha sido tan a gusto que lo hemos visto como a lado yo creo yo creo que eso que también se ha sentido a gusto lo hemos recibido como siempre recibimos los artistas creo creo que muy bien y eso que yo creo que ha pasado se ha sentido tan a gusto que ha querido demostrarnos también pues todo lo que traía todo su arte y toda su música y ya digo para mí ha sido un conciertazo la gente ha disfrutado se ha bajado como decía la concejala se ha bajado al ruedo se ha bajado a la plaza ha bailado con todas las personas ha besuqueado a todas las personas la verdad que ha sido un conciertazo como he dicho antes y la verdad que bueno otro acto más de la feria otro acto más de lo que hemos podido disfrutar en la feria de ojen de todo lo que tenemos organizado desde el ayuntamiento y comisión de fiestas y seguimos seguimos todavía nos queda la noche de hoy el día de mañana con el concierto también especial de mañana para un poquito los que quieran mover también aunque no sé iba a decir mover más pero con con javier ojeda la verdad que no hemos movido también mucho o sea que todavía nos queda programación maría viso gente disfrazada o ir al día también si hoy tenemos la noche de los disfraces también donde ya va saliendo la gente ya disfrazada y eso sobre las tres aproximadamente haremos el concurso de todo que divertida esta feria vamos eso intentamos intentamos que que sirva como decíamos en las palabras de inauguración de ese paréntesis entre los cotidianos los problemas del día a día y que se pueda uno distraer divertirse con la familia con los amigos y porque no ese es el motivo de esta feria y que y que siga mucho por estas ferias así enhorabuena muchas gracias por hacernos siempre gracias